Música 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 Para la Subo Nintendo Y eso Toshiba Toshiba Back to the Future The Future 2 Super Back to the Future 2 Ok, vamos Un tutorial Va a ser tiempo Wajaja Round 0 de 1 Ok No sé cómo se juega esta cosa En teoría yo soy Maxima Flight Martin Esta cosa sirve como defensa o ataque Y Aceleramos Saltamos No pude, bien No, de nuevo tampoco Aaaaah 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 Ok, tiene otra cosa Pequeños tutoriales Vamos Aaaaah Es una saga épica Épica toda la película Echco Pajaritos Everywhere es un poco difícil el juego nos saltamos todo ese pedazo super lagueado ok terminamos el tutorial soy Martina Flight que cosa no se puede decir de esta película me la vi tantas veces se parece harto parece cualquier cosa la escena épica del auto volador el Ledolian que buena escena uno de uno open en teoría llegamos al futuro ahora tenemos que tener cuidado con que hay enemigos no se de donde salieron enemigos pero no importa super lagueado un poco un poco que hay enemigos un poco un poco un poco un poco un poco ¿Qué hice? Vamos Uh, venía la bala lentamente Esto me ocupa de defensa Así, vamos ¡Imbécil! Me queda una sola patineta Ok Vamos con cuidado ¡Ay, que me muero! ¡Se la queda! ¡Es un fuego, tenés! Vamos ¡No! ¡Ja, ja, ja! ¡No! ¿Por qué? ¿Qué? ¡Vagán de baliar! Ok ¡Ese es joder! ¡Juego! ¡Ese fue de...! ¡Eco! ¡No! ¡Muere! ¡Queda uno! ¡No! ¡No sé cómo rayos lo maté! A ver... ¡Ah, carajo! ¡Jódete! ¡Jódete! ¡Aaah! ¡Máctima fly inmortal! ¡Me muero! ¡Me caigo! ¡Auxilio! Es como un subside... Ok ¿HP? ¡Ah! ¡Me muero! ¿Cómo la hago acá? ¡Auxilio! Ok Pensé que iba a morir ¡No! ¡Imbécil! ¡No! ¡Aaah! ¡Qué demonios! Gracias... Me asusté... ¡Ah! ¡No pude liberarme! ¡Ahí está el reloj! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Y me vuelvo acá! ¡Yay! ¡Ah! ¡Suerte! Pasé la primera etapa... ¡Suerte! ¡Jajaja! Ok, el jefe... ¿Qué tal? Debería ser el... ¡Ese mismo! ¡Ah! ¡Qué demonios! ¡Ajá! ¡No! ¿Lo maté? ¡Me está iniciando! ¡Lo maté! ¡Ya! ¿Y en la tele está el Mackie Jackson? No sé... ¿Qué rayos hice? Suerte de principiante Oh, etapa 2 Ok, dejaremos el video hasta acá Esto sí, un vistazo, esto es Back to the future 2 ¿Por qué el lero nunca lo juega? Yey Eso sería Adiós Soy Martimalfla y nos vemos de la semana Adiós Adiós, chau